Ella realiza, ¿verdad? Un trabajo digno como es la venta de tortillas, como usted lo puede observar. Y pues vamos a ver qué nos dice ella, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo está en este trabajo, doña María? Hace como unos siete años. Siete años, ¿de dónde es usted? Nosotros somos de la empira. ¿Y la clientela, pues las personas venden bastante tortillas? Sí, por lo que hace Dios. Siempre somos bendecidos en el negocio. ¿Cuál es el precio? A la empira, la tortilla, la dan. A todas las personas, pues que... Usted sabe que siempre hay personas que dicen que les da pena vender tortillas. ¿Qué les puede decir usted? Bueno, yo pienso que da pena robar, pero... y dedicarse al trabajo. Yo pienso que esto no es de ninguna vergüenza, ¿verdad? Sí. Sino que es para trabajar y la gente ya trabajando lo ve a uno que se ocupa trabajando, no... andando en lo que no está debido, ¿verdad? ¿Cómo se siente ella al realizar este trabajo? Pues yo me siento bien aquí echando tortillas para ver de sostener a mis hijos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace cuatro años de estar luchando para mis hijos. ¿Usted es de acá de San Marcos? No, soy de San Sebastián Lempira. ¿Qué le puede decir a todas las personas para que también se dediquen a un trabajo digne como este? Pues si hay que trabajar, trabajar para... para tener algo, no salir a robar, porque sería más peor andar robando. A todas las personas que les gustaría comprar esas tortillas tan ricas que estamos viendo acá, ¿verdad? ¿Nos puede dar la ubicación donde ustedes se encuentran? Encontramos aquí un barrio San Sebastián. Donde podemos apreciar el trabajo que ellos realizan, como lo mencionaban, es muy bonito, ¿verdad? Realizar un trabajo digno como lo es, echar las tortillas y salirlas a vender. Se encuentran acá en el barrio San Sebastián, donde usted puede comprar estas tortillas recién hechitas y bien ricas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!